En el encuentro de una sección de bueno Hoy es un día domingo Donde toda la gente Está saliendo Para ir al parque A ver El famoso árbol de Sakura Es impresionante la cantidad de gente Que están en la sección En estos momentos son Cerca de las 2 de la tarde Hay cualquier cantidad Y de todo tipo de personas Es una organización de bueno Es impresionante Hay gente que sale Hay gente que sale Hay gente que sale Está listo Ya no Hay gente que sale ¡Suscríbete al canal! 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 y ustedes pueden ver hacia el fondo sigue llegando la gente es un pasaíso lleno de flores bueno, ya voy a...